Muy buenas a todos, estoy en Dyer y hoy os traigo una vez más un vídeo, digamos, especial, un especial 200 vídeos. Sí, sé que a lo mejor hace como... Uy, se ha desviado la cámara, ¿no? Hostia. Bueno, creo que hace como dos semanas que llegué a los 200 vídeos y la verdad quería hacer un especial de estos, pero no encontraba el momento y sobre todo he tenido un montón de exámenes, pero un montón de cosas que hacer sobre estudios y tal y que no he parado quieto en ningún momento. Entonces, yo lo que os quería decir es, bueno, primero de todo pediros disculpas por el retraso y pues nada, espero que os guste. Simplemente, no sé, estoy aquí de nuevo en el cuartel general explicando un poco más de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, me llamo Steven Opie y tengo 18 años. Este es mi nombre en la realidad y muchos me habéis dicho, ¿de qué viene Steven Dyer? Steven es mi nombre. ¿Por qué? Mi abuelo se llamaba Esteban y pusieron el nombre en inglés, mis padres. Mis padres son originales, mira, pusieron Steven, no sé. Pero bueno, la verdad estoy bastante contento con mi nombre. De todas formas, Steven Dyer viene por mi nombre y Dyer viene, pues no sé, porque un día estaba en mi mundo, típico día que estáis en clase, y estáis, bueno, pues a ver, me voy a cambiar el Gamertag de la Xbox. ¿Qué me lo puedo poner? Me voy a poner, pensé en diario, porque juego a diario, Day, Dyer, pues no sé. Pero al final digo, hostia, Dayer, como mola, ¿no? No sé qué. Y al final, pues, eso, me pongo Dayer. Muchos habéis dicho que, ¿qué es lo que tienes delante del nombre de la Xbox? Uy, se ha desviado otra vez, lo siento, chicos. ¿Qué tienes delante? Bueno, ese GN que tienes delante es el clan que formé con unos amigos el año pasado. La verdad, ahora mismo lo tenemos inactivo, pero ojalá algún día pueda jugar con ellos y hacer un buen equipo, que la verdad, o alguno de vosotros, si está dispuesto a empezar algo con el equipo, pues será bienvenido. Así que siempre me podéis mandar un mensaje a la Xbox o a la subbox de YouTube, que lo tengo abierto aquí. Uy, 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 cuidado, lo tengo abierto aquí. Y bueno, pues sobre todo eso, sobre todo eso, que bueno, explicar un poco de dónde venía todo esto. Y sobre todo, pues bueno, ¿por qué empecé a subir vídeos a YouTube? Yo empecé a subir vídeos de YouTube hace como tres años, y diréis, ¿tres años? ¿Pero qué dices? Si no llevas 200 vídeos subidos. La verdad es que me he llegado a crear tres canales, tres canales. La verdad, son cosas que a veces cuesta de creer, pero realmente empecé uno en verano de 2010, y la verdad tenía la intención de subir, ¿no? Y lo grababa con una cámara. Como ahora mismo estoy grabando esto, pues lo grababa así, porque no tenía capturadoras, las capturadoras no eran tan buenas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empecé a subir, fue algo realmente curioso, que mucha gente no lo subía y tal, y yo pensé, yo quiero hacer esto, ¿no? Esto parece divertido, subir vídeos y que la gente opine y que te vea jugar. Siempre me ha gustado que me vean jugar. Y de alguna manera, pues decir, bueno, ya que soy, entre comillas, bueno en los videojuegos, se me dan bien, pues digo, pues demostrárselo al mundo, ¿no? Y que, bueno, que me gusta, que me gusta básicamente. Y bueno, sobre todo enseñaroslo a vosotros, no sé, para mí es el sueño de mi vida y es increíble, es increíble y no tengo palabras para describirlo. Siempre pienso que soy un afortunado al estar viviendo esto y tener un canal con 1.100 suscriptores. Para mí es, yo qué sé, es una locura ya, es una locura tener estos suscriptores, que para mí todos los suscriptores sois amigos, sois vosotros amigos. Yo no os considero suscriptores, sois amigos directamente y os agradezco, sinceramente, todo el apoyo que recibo a diario y que he recibido durante los 200 vídeos. Sobre todo, que realmente me ayuda a continuar, perdonad, me ayuda a continuar día a día y es una cosa que valoro muchísimo, que en los comentarios siempre me dirás, sigue así, llegarás lejos, es una motivación muy grande, aunque no lo creáis. Entonces, de todos modos, yo también empecé en esto hace 3 años, pero era muy joven eso, primero con 15 años, ahora tengo 18, lo vuelvo a repetir. Tenía 15 años y era muy joven, tenía mucho entusiasmo, pero poca voluntad, ¿no? Y no lo conseguí seguir, a lo mejor hice 2 semanas o 3 de subir vídeos, al final me cansé y lo dejé. Al verano siguiente, lo volví a intentar, otra vez un fracaso, esta vez duro menos. Y ya, a la siguiente, verano de 2012, me decidí, bueno, verano de 2012, no octubre, más o menos, me decidí a subir vídeos, empecé, empecé, empecé y mira, pues aquí estamos de momento, chicos. Estamos de momento aquí y yo súper contento de ello, ¿vale? Como veis, no sé, es una sonrisa que tengo en el rostro pegada desde, vamos, hace un montonazo, gracias a mucha gente y gracias a gente como vosotros que me apoyáis tanto a diario. Entonces, bueno, chicos, tenía una promesa con vosotros, uy, he acercado demasiado, he acercado demasiado, pero mira, tenemos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una sorpresa, sí, la foto de hace unos 3 años, más o menos, bueno. ¿Veis aquí? Mirad qué pelo, qué gafas, madre mía, qué sexy que estoy ahí, eh. Madre mía, qué amor, qué amor que represento. Y aquí está el carnet de la federación, de escolar, de fútbol, etcétera, etcétera, de futbol sala. Como veis, aquí está el color, y bueno, se ve un poco mejor, como veis, yo os puedo hacer el contraste, ahora este soy yo, y sí, yo qué sé, ahora tengo barba, llevo el pelo más corto, bueno, ahora mismo no tendría que cortar, ¿no? Pero como que vale mucho dinero y ahora mismo no estamos para gastos. Pero bueno, como veis, quedaros con esto. ¿Veis aquí? No, sí, realmente es un cambio que dices, madre mía, tío, ¿qué te ha pasado? Pues no sé, yo realmente he estado, ya llevo seis años en el instituto, claro, estoy en segundo de bachillerato, y bueno, pues he visto cambiar la gente una burrada, pero una burrada. He visto cambiar gente que dice, es que no es el mismo, o sea, no es el mismo, es que me has cambiado la persona, porque no puede ser que este tío se haya convertido en esto. Pues sí, hay gente que se convierte así, yo no me he convertido, yo simplemente me he cortado el pelo, me he puesto las lentillas, y ya está, básicamente no he hecho nada más, me ha salido la barba, y así llevo dos años, ¿no? Que me cuesta afeitarme, y la verdad, da mucho palo, chicos. Yo y las chicas, si hay alguna, yo os lo explico sinceramente, dan, no tienes ganas de quitártela, porque es que al cabo de dos días vuelves a estar igual, y dices, hostia, es que no para de crecer. Entonces, una manera de que no crezca, pues te la cortas dentro de siete días, cosas de estas, y ya está, y te irá creciendo más lento, bueno, algunas veces irás con barba, como es lo que me pasa ahora, pero bueno, ya ves tú, no importa lo que digan, ¿no? Con tal de que tú seas feliz y estés contento con tu aspecto, pues ya está. Y bueno, chicos, pues a ver, ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué más quería enseñaros? Era, por ejemplo, a ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Es verdad, bueno, como veis aquí, hago el bachillerato tecnológico, esto sí que ya es más aburrido, tengo un libro castellano, libro de tecnología, libro de catalán, sí, vivo en Cataluña, soy de Barcelona, el libro de inglés, que el inglés de instituto es una risa, el libro de dibujo técnico, bueno, no sé, es que para que veáis que sí que estoy en segundo bachillerato, ¿veis aquí? Bachillerato, bachillerato dos, bachillerato dos, tengo el libro de juego de tronos, bueno, soy muy aficionado a, bueno, como veis, soy muy aficionado a la lectura, está casi acabado el libro, y pues sí, soy muy aficionado a este tema de fantasía y todo eso, ya lo habéis visto con, bueno, fantasía no, pero ciencia ficción, fantasía sí, por una parte sí, evidentemente juego de tronos y todo eso, fantasía y ciencia ficción, evidentemente, pero por ejemplo, si veis a las películas, yo qué sé, las películas tengo, el señor de los anillos lo tengo todo aquí, tengo películas infantiles de cuando era pequeño, que me trae muchos recuerdos, señor de los anillos, el Star Wars lo tengo aquí entero, tengo Crónicas de Riddick, yo qué sé, Troya, es una de mis películas favoritas que está aquí, que no se ve, Alien, no sé, soy un tío bastante curioso, ¿no?, en cuanto a gustos, y sí que realmente me gusta, me gusta este tipo de películas, ¿no?, que de algún modo, igual que los juegos consiguen evadirte, ¿por qué son tan importantes los juegos para mí?, porque de algún modo me trasladan a otro lugar lejos de los problemas, ¿no?, hay muchos problemas en la vida, y yo veo los juegos como tal, bueno, como tal problema no, simplemente los veo como una vía de escape, una vía de escape que la verdad es tremendo y al final lo acabas disfrutando un montón, lo acabas disfrutando un montón, así que, bueno, chicos, no sé cuánto queda ya para grabar, quedan dos minutos cuarenta de la cámara, pero bueno, yo os aprovecho para enseñar todo esto. Estas son cosas que me compré por Navidad, cosas estas, ¿veis?, si reconocéis a este, sois unos cracks, chicos, sois unos cracks, es Barney Stinson de How I Meet Your Mother, la verdad es que la serie me encanta, me encanta este tipo de series, también tengo la teoría del Big Bang, Big Bang Theory, la tengo aquí en WWE, tengo las seis temporadas, por si queréis algún capítulo en concreto os lo puedo pasar, no sé, la verdad, todo este tema de friquismo lo llevo mucho en la sangre y no me avergüenzo, la verdad, estuve muy contento de todo ello y como veis tengo los cómics ahí también, que sobre todo continuo siguiendo el Batman y el Linterna Verde, no sé, para los que estáis enterados ya sabéis de lo que estoy hablando y bueno, para los que no, también, o sea, Batman lo conoce todo el mundo. Y bueno, chicos, pues nada, pues yo creo que de momento ya estamos profundizando un poco más, lo dejaremos para otro especial, seguir profundizando y quedaros con esto, no sé, 18 años, vivo en Barcelona, lo más importante y este es mi aspecto actual, el de hace tres añitos, tres añitos prácticamente o dos, ahora no, yo diría tres, yo diría tres, pero bueno chicos, espero que os haya gustado, sé que no es gran cosa, pero bueno, yo creo que es algo especial que no se suele ver y que de algún modo, no sé, creo, quería aprovechar para daros las gracias por todo el apoyo, de verdad ahora me cuesta de salir las palabras al agradecer, es difícil, no sé, me dejáis sin palabras a diario, vendo todos esos comentarios, toda esa felicidad de algún modo, te deja ahí, joder, te deja tocado, ¿no? Pero bueno, de verdad os lo agradezco chicos, perdonad que se mueva tanto la cámara, soy un desastre grabando, pero bueno, espero que os haya gustado chicos, simplemente lo he hecho con toda mi alma, es algo improvisado, quería ser, yo que sé, que fuera todo improvisado, que fuera todo tal cual, así soy yo y espero que sea así, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí tenéis el gorro de Indiana Jones, que lo tengo aquí, opa, pues nada, espero que os haya gustado, el de Steven Jones falta un episodio, no me he olvidado de él y al menos he cumplido ya mi primera promesa, que fue enseñaros mi aspecto de hace tres años, así que un abrazo muy grande para todos y todas si hay alguna y nos vemos en el próximo episodio, así que preparaos mañana para la nueva serie y espero todo vuestro apoyo, gracias en serio por ver todos los vídeos a diario y nos vemos chicos, un abrazo muy grande y hasta la próxima, chao. ¡Gracias!